Las 10 demoledoras frases de Cayetana Álvarez, diputada española, respecto a la dictadura en Venezuela y el gobierno de Gustavo Petro. 1. En Venezuela se vive una auténtica tragedia y una auténtica barbaridad. Álvarez relata el sufrimiento por el que pasan todos los inmigrantes venezolanos en ese paso que conecta a Colombia y al país vecino. Yo he visto en la frontera de Cúcuta entre Colombia y Venezuela madres cargando a sus niños, llevando todo lo que tienen básicamente sobre sus hombros, sus hijos y sus cuatro bienes, cruzando prácticamente descalzas la frontera, huyendo de la miseria y de la represión, intentando buscar una vida mejor. Es decir, una auténtica tragedia y una auténtica barbaridad. 2. Yo acuso, enfáticamente, a la comunidad internacional de condescendencia, de desidia y de complicidad con ese régimen, sobre las decisiones que ha tomado Europa frente al robo de las elecciones perpetrado por Nicolás Maduro y la postura de la comunidad internacional. Cayetana Álvarez asegura que se deben tomar medidas serias para dar una lección sobre la defensa de los derechos humanos. En Europa nos gusta mucho dar lecciones al resto del mundo de la defensa de los derechos humanos que hay en Venezuela o por la falta de respeto al pluralismo político y, sin embargo, la acción nunca llega, con lo cual yo creo que hay que hacer un llamamiento muy duro, muy severo a la comunidad internacional, con nombres y apellidos, a los gobiernos, a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a los demócratas del mundo, de que sean consecuentes. Y para llegar a los hechos eso es presión, presión y presión. Es decir, el gran enemigo de los demócratas venezolanos hoy es el cansancio y la resignación. 3. Gustavo Petrou, de alguna manera, ampara y protege a Maduro. La diputada criticó el rol del presidente colombiano frente al gobierno de Nicolás Maduro. Me temo que Gustavo Petrou no pertenece a esa escuela o a esa familia de una izquierda democrática dispuesta a denunciar la violación a los derechos humanos cuando se produce y menos en un país vecino. O sea, Colombia tiene, no sé, ustedes sabrán mejor la cifra, pero no sé, eran por lo menos más de 2 millones de exiliados venezolanos en su país. Es decir, el interés máximo de Colombia está en que Venezuela sea una democracia. No va a haber paz en Colombia si no hay libertad en Venezuela, concluyó Álvarez. 4. Gustavo Petrou ha utilizado prácticas muy típicas de los burros de Troya. Cayetana Álvarez se refirió de una manera muy severa a las posturas que mantiene el presidente de Colombia, Gustavo Petrou y su forma de gobernar. Trata a los ciudadanos como si fueran menores de edad, en lugar de como adultos, la victimización de estos últimos días que estamos viendo, ¿no? Cuando se le investiga como a cualquier ciudadano debe estar bajo la misma ley y ser tratado igual ante la ley, por más que sea presidente de la república, pero él es envolverse en la bandera del victimismo y decir que esto es un ataque al Estado. Él no es el Estado, él es un representante del Estado, él es el presidente de la república, pero él también está sujeto y debe estar sometido a la ley como cualquier ciudadano común. 5. El objetivo final de Maduro al expulsar a Edmundo González del país es quebrar las esperanzas de la oposición democrática. La diputada criticó también el papel del gobierno de Pedro Sánchez en la salida de Edmundo González de Venezuela y aseguró que el objetivo fue quebrar la esperanza de la oposición. Estuvieron a punto de lograrlo. Causó un sop cuando sacaron a Mundo González del país, pero la oposición, las fuerzas democráticas, las vencedoras de las elecciones, consiguieron rearmarse también moralmente, en buena medida gracias al liderazgo de María Corina Machado. Aquí en España reconocimos a Mundo González como presidente electo en el Congreso de los Diputados. El Parlamento Europeo también lo ha reconocido. Y lo que tenemos que hacer ahora es elevar el coste a la dictadura, de forma que sea muchísimo más elevado para esos líderes y para esa cúpula criminal que darse que marcharse, agregó. 6. La política está en crisis en todo el mundo. Yo creo y soy una ferviente defensora de que no hay nada más importante que la política, que es un oficio profundamente denostado, desprestigiado en estos momentos. 6. Pero la política es la que realmente tiene la capacidad de construir o de destruir en un país. Y por eso es tan importante que la política se dedique a las mejores personas de una sociedad y con las mejores ideas para esa sociedad. La política, como decía, está en un momento de grave crisis en todo el mundo, un proceso de degradación muy profunda que ha provocado una crisis de representación en muchos países y a eso se une una situación particular en Colombia que en algunos sentidos es muy parecido a lo que estamos viviendo en España, dijo la diputada. 7. Ella nunca ha hecho de su condición de mujer un arma política. Cayetana Álvarez resaltó la labor de María Corina Machado. Ella es no solamente la mujer más valiente que conozco, es el político más valiente que conozco. Es decir, es una auténtica heroína. Se ha convertido ella en un referente indiscutible y dije un día en un debate en el parlamento, si el movimiento feminista internacional fuera menos sectario, por decirlo de una manera, tendría que levantarle un monumento. Pocas personas como ella han hecho más por demostrar la infinita fortaleza de las mujeres y su capacidad para superar las más difíciles circunstancias, y la de ellas son todas, para defender la máxima causa y la más noble de todas ellas, que es la libertad. Ella es realmente la heroína de nuestro tiempo y no solamente, insisto, la heroína, es el héroe también de nuestro tiempo. 8. José Luis Rodríguez Zapatero es un testaferro, como mínimo moral de Nicolás Maduro. La diputada habló del controvertido papel del expresidente español. Yo creo que hay intereses políticos, partidistas y personales. Hay una figura clave que es la de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, que yo he descrito muchas veces como testaferro, como mínimo moral de Nicolás Maduro. Es una persona que ha traficado con el sufrimiento de los presos políticos en Venezuela. 9. El gobierno español colaboró para expulsar a Edmundo González de Venezuela. Álvarez aseguró que su país tuvo responsabilidad en el ataque a la democracia que cometió Maduro empujando a Edmundo González al exilio. La embajada española tuvo lugar una operación de coacción y de chantaje al presidente electo de una nación armada, como denunció él mismo. Y eso es inaceptable desde todo punto de vista. En la embajada española entraron dos criminales perseguidos y sancionados, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez. Y eso, insisto, era el objetivo número uno de Nicolás Maduro desde su cúpula criminal, era echar a Edmundo González del país y lo consiguieron. Y nosotros tenemos que trabajar exactamente para lo contrario, para expulsar a Nicolás Maduro, que es un usurpador, y para devolver a Edmundo González al país. Y, por tanto, el gobierno español ha abandonado a los demócratas venezolanos. 10. Lo que hay detrás es tremendamente sordido y por eso hay esa vertiente que evita que se caiga Nicolás Maduro. Sobre Pedro Sánchez, la diputada aseguró que su giro político ha sido radical. Yo lo viví, lo conocí hace muchos años, hace como 10, cuando yo empecé a ocuparme de esto. Y él sí defendía la causa democrática, pero ha variado completamente en un giro de 180 grados. Por esos intereses comerciales españoles, eso es una posibilidad, pero yo creo que hay algo peor. Yo creo que hay intereses políticos, partidistas y personales. Agregó que, ahora se ha descubierto en las últimas fechas que el famoso viaje que hizo Delsi Rodríguez a España, que era un viaje prohibido por las sanciones europeas y que se produjo, se hizo con conocimiento de causa del presidente del gobierno Sánchez. Este sabía que Delsi Rodríguez iba a venir, dio su visto bueno. Están los WhatsApp que han sido publicados, donde su número 2 le dice, va a venir Delsi Rodríguez la semana que viene, etc. Y él dice, bien. Él era consciente, él lo sabía y él mintió sobre ese asunto. Y gente de ese entorno que están siendo investigada, aparentemente estaban también negociando con el saqueo de oro de Venezuela. Es decir, lingotes de oro estaban siendo traficados a través de interlocutores españoles. Lo que hay detrás es tremendamente sordido y por eso hay esa vertiente que evita que se caiga Nicolás Maduro. Mucho me temo que en el gobierno de España estén pensando que no pueda caer Nicolás Maduro desde hace muchos años. ¿Han tenido socios parecidos, aliados parecidos?